Valle de los Nueves Alto, donde estamos a punto de dar comienzo al pregón de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar. Con nosotros se encuentra un hombre conocedor de la tierra que pisa, su Valle de los Nueves. Quien lo conoce a Pepe Suárez, como es muy conocido, no solamente en Telde, en toda la redonda Gran Canaria. Pepe Suárez ha sido una persona capaz de sembrar la cultura, el deporte, la vida social y comunitaria de este Valle de los Nueves. Y por lo tanto, está hoy, en el inicio de su fiesta, acompañando a su vecino. Buenas noches, don José. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por ustedes también estar en esta zona, en esta patria chica que es la mía. Lógicamente, yo nací en este valle y lo quiero con locura. La patria chica no se puede olvidar, independientemente, que a mí me gusta acompañar siempre en todos los barrios. Lógicamente, en los barrios de Telde, que son, en mi condición de concejal del Ayuntamiento de Telde, obviamente me gusta acompañar a todos los vecinos en todos los barrios. Don José, desde aquí permítame saludar a todos y cada uno de los barrios que en esta noche inician sus fiestas patronales, como puede ser San Francisco de la ciudad de Telde, Caserones de la ciudad de Telde y este Valle de los Nueves. Don José Suárez optó por esta tierra del Valle de los Nueves, pero seguro, seguro, que conociéndole como le conozco se está acordando que hay alguna silla también en el otro pueblo que le gustaría estar, pero su cuerpo no se puede dividir, señor Martés. Sí, lógicamente, me hubiese gustado también estar en el barrio de San Francisco y también en el barrio de Caserones, pero ahí han ido otros compañeros, los hemos dividido. No, yo voy a mi valle, a mi valle porque, bueno, como le decía antes, es mi patria chica. Y, lógicamente, aquí me encuentro en mi casa, pero independientemente que me hubiese gustado también estar con la gente de Caserones y la gente de San Francisco porque también, como decía yo antes, me gusta acompañarles en sus fiestas de su barrio. Señor Martés, usted ha ayudado desde la institución y también desde las asociaciones y, cómo no, desde los colectivos a que este valle de los nueve esté prosperando y tenga casi todos sus equipamientos, aún faltándole, como todos los barrios, siempre algo. ¿Cómo conoció este barrio que a usted le vio nacer, José? Bueno, lógicamente ha cambiado mucho para bien y, como decías antes, yo quería hacer aquí, no solamente porque es mi barrio, sino porque yo entendía y entendíamos el gobierno al que yo pertenecía, que tenía muchas necesidades y hacía falta un equipamiento deportivo en la zona. Y trabajé mucho para adquirir el suelo y está, es propiedad municipal, frente aquí hay un terreno que son, yo creo, más de 25 milímetros, por lo menos, que en aquella época conseguimos comprarlo. Tuvimos que, porque el propietario no hubo manera de ponerlo de acuerdo y se llegó a... Hubo que hacer una expropiación y se adquirió ese suelo y, bueno, ahí está. Yo, mi idea era hacer un complejo deportivo para, no solamente para el barrio de aquí de Valle de los Nueves, también, sino para toda la zona que estuviese más centrado. Pensaba, incluso, del campo de fútbol, que está en el Lomagullo, pensaba hacerlo aquí también, porque así se cubría toda la zona del valle, incluido Lomagullo. Pero bueno, no tuve la oportunidad, pero bueno, el suelo está ahí y no pierdo la esperanza de que ahí un día se construya un equipamiento deportivo que es para lo que se expropió. Hoy no se podía hacer otra cosa, porque si no el propietario, pues reclamaría, ¿no? Por lo tanto, sí, quería hacer un equipamiento deportivo que tiene mucha necesidad. Ya la plaza sí es verdad que no la pudimos hacer en su momento. Yo recuerdo que hicimos unos muros por ahí, en fin, pero bueno, hicimos lo que pudimos en aquel momento, pero ha prosperado mucho, no cabe duda que ya hoy el barrio del Valle de los Nueves Altos, como se conoce, ha prosperado mucho y su gente tiene unos servicios ya muy a la altura de todos los barrios de nuestro municipio. Usted conoce un lugar subiendo a la cuesta al valle que le llaman El Quinto, ¿verdad? Realmente, me acuerdo de verte pequeñito allí. Le llaman El Quinto. Bueno, mi padre me decía, mira, ¿por qué no subes a Malpaís? A Malpaís, sí. ¿Por qué no subes? Y yo digo, ¿con quién se queda, don José Suárez, con el Valle de los Nueves Altos, como a Malpaís? No, yo a los vecinos todos les gusta que le llame Valle de los Nueves y yo prefiero también llamarle Valle de los Nueves porque también ocurrió con otro barrio que hace muy poco que nos vimos allí, en el barrio La Viña, que era el barrio Sinley, y siendo el barrio Sinley, que se conoció como el barrio Sinley, porque claro, allí todo el mundo llegaba y fabricaba donde le parecía, así están las calles como están, se le llamó a los barrios Sinley, y siendo don Manuel Amador alcalde de la ciudad de Telde, pues los vecinos le pidieron y se cambió ese topónimo, ¿no? Y aquí ha ocurrido igual, los vecinos lo conocían todos como Malpaís y no había ningún problema, pero luego pues fue esto cambiando un poco y pidieron que se llamase Valle de los Nueves Altos. No había ningún problema porque Valle de los Nueves se llamaba antes, esto era, diríamos, de aquí para arriba los callejones, Malpaís, los callejones, en fin, pero ya hoy se llama Valle de los Nueves Altos y yo me quedo con Valle de los Nueves Altos. Y claro, sabes que estamos en un portal de fiestas, en un portal dedicado a las fiestas, dedicado a la cultura, dedicado al deporte, ¿cómo vio las fiestas de entonces aquí, cómo están viendo las fiestas de ahora? Pues las fiestas, las primeras fiestas que recuerdo que era don Manolito Cáceres, como todo el mundo lo conocía, fue el que inició las fiestas y lógicamente hacer las primeras fiestas siempre eran mucho más budiciosas, más participativas, como todos los vecinos, no pasaba aquí, pasaba en todos los barrios, que eran mucho más participativas, pero bueno, aún siguen siendo las fiestas bastante importantes dentro de lo que es el barrio de Valle de los Nueves Altos. Yo creo que las fiestas de esta zona, pues siempre han sido bastante, lógicamente también influye mucho en que el día de la fiesta es un día festivo, y por lo tanto, pues son fiestas también muy participativas. Sinceramente, agradecer que una vez más hayas atendido estas cámaras de Telden Fiesta, que estamos borcados en la vida social, en la vida efectiva de los pueblos. Nosotros, cuando llegamos a un pueblo, entre más pequeñito es, nos dice menos más que llegate, porque nosotros también existimos, y eso es muy bueno. Bueno, tiene ya este micrófono para que usted cierre esta entrevista y diga algo que yo no le he querido preguntar, y usted a lo mejor quiere contestarla. Sí, bueno, yo, en fin, una admiración por la labor que hace Telden Fiesta, y tú como al frente de esta cadena, diríamos, entre tanto la página, el periódico digital, como lo que haces en todos los barrios. Yo creo que un día el ayuntamiento te tiene que hacer un reconocimiento, te lo digo sinceramente, aunque tú tienes ya bastante reconocimiento, pero por parte de la institución municipal, porque la institución municipal, en su momento tenía una cadena de televisión, y se le llevaba a todos los barrios, se hacían los reportajes para que la vieran todos los ciudadanos de Telden, se grababan los plenos, que yo creo que es una cuestión que se tiene que plantear al ayuntamiento para que muchas personas que no pueden acudir vean eso. Por lo tanto, yo creo que hay un reconocimiento para Telden Fiesta, y también para las personas que de alguna manera colaboran para que estas fiestas salgan adelante. Por lo tanto, felicitar también a los vecinos de este barrio, populoso barrio de Valle de los Nueves Altos, y a ustedes, lógicamente. Yo creo que la mejor felicitación es el atendimiento que el señor concejal, los consejores del Partido Popular, lo hace cada vez que están en un solo de la palabra para Telden Fiesta. Muchas felicidades, amigo. A ustedes, mucha suerte.